¡Seguemos avanzando con este discurrito con el sol! ¡Seguemos avanzando con este discurrito con este discurrito! ¡Seguemos avanzando 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 con este discurrito! Me va a dar, voy a volar con la lengua, para que te lo ames, y usted se va a necesitar, porque su jefe es mi padre. Vamos al boys, Dilo Flores, y usted se va a necesitar, porque su jefe es mi padre y su jefe es mi padre. ¡Muchachas! 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 En estos momentos se va a hacer la entrega de la piñata el señor Alfredo Belancio y su distinguida esposa la señora Iris Moreno ¿Ok? En estos momentos se va a acabar la entrega de la piñata y las chicas aquí estén un orgullo que pongan atención que acarquen todo lo que se puede decir ¿Ok? nomás no van a trabajar los reproches ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡A la dos! A la tres! ¡Si ya! ¡Así ya! ¡Y a matSe en! ¡Era la mucheca, no era yo, niña! Y hoy nos seguimos acompañando el pasillo, así es mi culpa. ¡A la escuela de Lema! ¡Chachos! ¡Los zapatos de zapatos de época! Ya me voy a despedir, cantando la santanera. Ya me voy a despedir, cantando la santanera. Si me quieren conocer, busquenme en sola derecha. Quiero llorar, y más llorar, me duele el alma de tanto amar. Ya me voy a despedir, cantando la santanera. Ya me voy a despedir, cantando la santanera. Si me quieren conocer, busquenme en sola derecha. Quiero llorar, y más llorar, me duele el alma de tanto amar. Señor, 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 señor. Saludos a mi compa, chuchito. ¡Póngase las vidas viejo! ¡Eso es un barco que en la nega no se iría! ¡Eso es un barco que en la nega no se iría! ¡La compuso y la tocaba con Natal Beto García! ¡La compuso y la tocaba con Natal Beto García! ¡Ya se va a irse, se va a irse a llegar! ¡Ya se va a irse a llegar! ¡Gana de llorar me da, porque te vas y me dejas! ¡Gana de llorar me da, porque te vas y me dejas! ¡Que ya se va a irse a llegar! ¡Vamos! ¡Gana de llorar! ¡Gracias! 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 Y los pájaros se arden la vez Volaron las alias A la ría que no nos va a ver Volaron las alias A la ría que no nos va a ver Y a los pantalones